Hablaremos del profeta Diego Pírez, también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Pírez. Era marrano. Sabemos que desde finales del siglo XIV los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección, el bautismo o el exilio. Muchos se convirtieron a la fuerza y practicaban el judaísmo en la clandestinidad. Esos eran los marranos en referencia a la fórmula aramea que los que se convertían estaban obligados a pronunciar. Maraneata, nuestro señor ha venido. Más tarde la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás. Diego Pírez era un muchacho brillante. A los 21 años ya pelaba las naranjas solo. No, perdón. A los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I, la Fortuna, y jurista del Tribunal de Apelación. Allá por 1525, el amigo Diego se encontró con un personaje llamado David Roybene, que lo perturbó. Era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos marranos a recuperar su fe. Diego Pírez siguió las órdenes de Rauveni y quiso que se le practicara la circuncisión. Pero muchos le dijeron que era peligroso. Y Pírez se circuncidó él mismo y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Por las obvias persecuciones que podía sufrir en Portugal, el ahora Salomón Molco abandonó el país. Empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Zafed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí, en Salónica, Molco, estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el Condestable de Borbón con la ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías estaba cerca. Salomón Molco se hizo profeta, se hizo. Cada desorden fue para él señal de la aparición salvadora. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Vivía en Roma en un puente sobre el Tíber. Allí mostró una extraña fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en aquel puente, no lejos del Palacio Papal, permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada. Advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Este asunto, que podría ser el de un místico menor, pudo aparecer en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor del profeta judío, sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y un terremoto en Portugal en enero de 1531. La puntería de Salomón Molco fue tal que, agradecida a la clarecía por poder salvar a tiempo propiedades y pieles, se le permitió predicar con toda libertad. Desde Portugal, el agradecimiento también llegó. A pedido de Molco se alivianaron las medidas vejatorias que padecían allí los judíos. La fama de Salomón Molco creció demasiado. Ejercía una influencia notable entre los cristianos, empezando por el Papa. Es probable que jugara con su doble identidad cristiana y judía. Recordemos que en Portugal había recibido bautismo cristiano. Digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencias. Vinieron a detonarse los siglos de algunos jerarcas del papado, el médico de Clemente, Jacob Mantino, fue particularmente hostil. Lanzó una campaña de calumnias contra Molco y lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus decires. Esto es lo peor que le puede pasar a un profeta. Que lo aprieten para que profetice. Y Salomón Molco hizo lo peor que se puede hacer en esos casos, profetizar. Asustado, empezó a alargar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia de ser poco preciso. Habló, sin ir más lejos, sobre el día de la muerte de un cardenal que, mirá si será el tipo, no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molco fue citado ante el Tribunal de la Inquisición. Tras la celebración del proceso, lo condenaron a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó secretamente a Salomón Molco e hizo que quemaran a otro que se le parecía. ¡Qué pierdoso! Lo que se llama una obra de bien. Una vez libre, Molco huyó hacia el norte de Italia donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Roivini. Mientras Salomón Molco estaba en Roma, David Roivini se había establecido, había establecido, mejor dicho, numerosos contactos para obtener una audiencia con Carlos V. Carlos V estaba en Regensburg y el objetivo era forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle pifia a los turcos. Pero Carlos V había sido puesto en antecedente sobre Roivini y Molco y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador los metieron en casa. Roivini fue encadenado luego conducido a España pero se murió en el trayecto. Y Salomón Molco fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona que condenaron dos veces a la hoguera. En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo dos veces por el mismo delito y la misma pena. Pero ahora ya no pudo obtener un segundo favor del Papa. Incluso se le ofreció perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo. Pero Molco se negó y entonces esta vez murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gershon Schallam ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Molco guardadas como reliquias en la sinagoga de Praga. Esta fue la historia del pobre Salomón Molco profeta y condenado por dos veces a la hoguera. ¿A quién dedicar esto? Bueno, bueno, si usted quiere a Salomón Molco pero también a Roy Bene y al pobre tipo que quemaron en su lugar cuyo único crimen fue parecerse. Ni siquiera se ha salvado el nombre de ese pobre señor. Claro, si hubieran sabido su nombre no lo hubieran quemado. Habrá muerto gritando que no era pero los simpáticos inquisidores dirían eso es lo que alegan todos. Seguro. Claro. Como alzaca en la pizzería de frente a la cancha de San Lorenzo. Bueno. Este hechas las dedicatorias confesaremos que nos fue muy difícil encontrar una canción que ilustra convenientemente este doble tormento de Molco y finalmente como nació en Portugal nos encontramos con esta canción que por suerte Juanjo Domínguez grabó con el título cambiado. La canción se llama Coimbra pero Juanjo le puso Abril en Portugal y de este modo ha quedado habilitada para ilustrar la historia de Salomón Molco ya que Coimbra hubiera sido demasiado específica. Se me dirá que Abril en Portugal también es específico ya que Salomón Molco probablemente no nació en Abril pero bueno no importa. Juanjo Domínguez toca muy bien la guitarra y entonces vale la pena escuchar siquiera por eso este Coimbra también llamado Abril en Portugal en atención a nuestro amigo Salomón Molco o como se llamó antes Diego Adelante Juan Alfa ¿Qué? No No Gracias por ver el video.